Llegamos a la casa, entrando a la casa que vamos. Miren esto, oh my god, todo esto pertenece a la casa, miren mi squirrel, no sé, hay un vecino ahí, y ahí está, miren el monte, bueno, hay un vecino al lado, para que vamos. Esta es la casa, es un Wani River, toda la cocina, por acá va sala, Ahora tenemos un cuarto Este es el otro cuarto El camasín Acá hay un baño Y por acá otro cuarto Con dos literas Acá tenemos Numeci Y ahí mismo Mira ahí está pescando Acabados de llegar el primer Wow Oh my god Oh my god Qué grande Baby Espera que yo no sé lo que es esto Esto hay que buscarlo en internet A ver qué es lo que es ¿Qué es lo que es? Miren eso Lo que nos han venido a visitar Miren los visitantes que se han aparecido aquí ahora Miren a la orilla Miren qué lindo Tapita Miren what the hurts P incidents Oh my god Miren Coako Y dam every Miren Gracias por ver el video.